Fiesta siberiana Hielo de mañana Óxido y vapor de ferrovía Orden de Moscú sin poesía Marcharía, marcharía Toca a la laica Cantó de una troika Perfil de un oficial, ella lo amó La guerra por la paz nunca acabó No volvió, no volvió Ojos venjanos como primaveras nórdicas Viento afilado que destierra nuestras animas Guarda en tu vientre hasta que vuelva un sueño táctico Que en mi memoria no seré de un muro trágico Baila muchacho al ritmo de una danza tartara Tira en la rosa de tu sable y de tu tunica Rompe el silencio melancólico de nómade Gerida Estefa para un éxodo de debilé Fiesta Que en la luna Se hace Madryn bella Madryn bella Delos de uniforme brindaré Dile que a su esposa cantaré Cantaré, cantaré Son recuerdos de una noche Tu mirada que me ata Son recuerdos de una noche Tu veneno que me mata Vodka para amar A quien se va Profunda la floresta Duerme ya Duerme ya Duerme ya Sangre de volga Vena de un paisaje hipnótico Taiga infinita Con carisma aristocrático De Petroburgo a Leningrado Un sol muy pálido Siempre nervado Entre un targa y un sueño anárquico Baila, baila muchacho Al ritmo de una danza tartara Gira en la rosa de tu sable y de tu tunica Rompe el silencio melancólico de nómade Gerida Estefa para un éxodo de debilé Fiesta De la luna Escafé Madrileña Fiesta 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 Fiesta